Hola youtuberos, soy Cap2 y hoy vamos a ver, continuando con los tutoriales de electrónica básica que son los diodos, los tipos de diodos que hay, todos los tipos que he podido recopilar y vamos a ver como comprobarlos así que nada, os dejo con el tutorial Bueno, pues para conocer los diodos, primero voy a contaros que es un diodo un diodo funcionaría más o menos como una válvula antirretorno funciona en agua sería como una clapeta que deja pasar el agua en una dirección pero en la otra no pues eso sería una válvula antirretorno un diodo sería lo mismo pero en electricidad con algunas pérdidas obviamente estaría formado, un diodo está formado por dos materiales semiconductores dos cristales semiconductores unidos, así más o menos de esta forma, aquí un poco basta entonces, ¿cuáles son los materiales semiconductores más utilizados en diodos? bueno, pues tenemos el silicio y el germanio ¿y por qué son semiconductores? pues bueno, normalmente en los átomos su capa exterior de valencia, no en todos, obviamente hay algunas excepciones por ejemplo, hay capas en las que un electrón para permanecer estable solamente necesita tener dos electrones en nuestro caso, el silicio y el germanio, como tienen cuatro electrones de valencia son más o menos un poco estables porque llenan cada uno en las semicapas que hay más o menos de las semiórbitas que hay en el electrón esto es un poco complicado, pero bueno quiero explicarlo porque está bien saberlo no nos va a hacer falta para más adelante trabajar con el diodo, pero está bien saberlo es química, más que nada entonces, estos cuatro electrones de valencia ya de por sí hacen de ellos unos átomos más o menos estables entonces, por ejemplo, cuando un cristal de silicio se une con otro cristal de silicio forma, bueno, un átomo de silicio se une con otro átomo de silicio forma un cristal de silicio por ejemplo, también puede ser el germanio que como veis, sus cuatro electrones de valencia que son la capa más exterior esta es la de los electrones los del medio no se cuentan los de las capas inferiores no se cuentan sino los de las capas exteriores serían nuestros electrones de valencia entonces, el silicio todo átomo todo, todo no pero bueno, por lo general se toma así que lo que os estaba contando antes necesita ocho electrones en su última capa para permanecer estable obviamente hay hay otras formas también de combinarse hay algunos que solo necesitan dos por ejemplo, el hidrógeno y cosas así pero bueno, esos son otros átomos que no vamos a utilizar para los diodos entonces, el silicio se combina formando un cristal de silicio y a esto le denominamos un semiconductor intrínseco ¿y esto por qué? pues bueno, porque este cristal de silicio conduce bastante mal la electricidad o sea, es un poco más complicado hacer que salte un electrón que se libera un electrón y entonces permita conducir la electricidad entonces, ¿qué se hace? doparlos ¿y doparlos qué es? pues es meterle un átomo de otro elemento que tenga o tres electrones de valencia o cinco electrones de valencia y entonces los de tres electrones de valencia nos formaría un cristal tipo P y los de cinco electrones de valencia nos formaría un cristal tipo N entonces, estos, los cristales tipo N tendrían exceso de electrones y básicamente entregarían electrones o sea, tendrían carga negativa se doparía con cualquier átomo que tuviera cinco electrones de valencia y estos son el antimonio, el arsénico y el fósforo se metería, como veis aquí cambiamos este átomo de silicio y le metemos uno de antimonio, de arsénico o de fósforo y el cristal tipo P es básicamente lo mismo solo que tiene defecto de electrones aquí, no sé si lo veréis muy bien aquí, en vez de haber un electrón hay un hueco y ¿qué pasa? pues que este cristal atrae electrones para llenar ese hueco entonces, esto se haría con átomos que tuvieran tres electrones de valencia y estos son más fáciles estos ya son más conocidos el aluminio, el boro, el indio y el galio y así más o menos ahora veremos como es la estructura de un diodo bueno, pues aquí tenemos más o menos os voy a explicar ahora las uniones N y P las características que tendrían un diodo se hace simplemente ya os digo uniendo un un cristal semiconductor tipo N con otro material semiconductor tipo P ¿y qué pasa con esta unión? bueno, pues que en el medio en el medio de esta unión más o menos se produce como una zona neutral que esta es la que denominamos zona de agotamiento y es por ello que los diodos tienen un voltaje determinado entre 0,7 en los de silicio y 0,2 a 0,4 en los de germanio para que conviencen a conducir ahora lo veremos también entonces cuando un diodo está conectado normalmente como veis aquí la zona de agotamiento ni se estrecha ni se ensancha básicamente cuando lo polarizamos directamente o sea aquí tenéis representados mediante estas flechas el sentido de la corriente real de los electrones y la convencional que le denominaríamos la de los huecos o sea la de los huecos que habría en el cristal tipo P y la incorrecta claro porque no se no se mueven los protones sino los electrones entonces básicamente aquí como veis si conectamos el positivo de la pila a la parte P al cristal tipo P y el negativo de la pila al cristal tipo N el negativo de la pila lo que estaría haciendo sería atraer los cristales eh estaría perdón eh empujando los electrones del cristal tipo N para que salten al cristal tipo P y entonces el positivo de la pila estaría atrayendo los electrones del cristal tipo N y entonces esto lo que haría es que los electrones tenderían a estrechar la zona del agotamiento y saltarían a la parte del cristal tipo P y en polarización inversa que esto sería por lo que un diodo dejaría de conducir básicamente como veis aquí lo que pasa es que si nosotros conectamos al revés las conexiones en la pila si conectamos el positivo de la pila al negativo de un diodo y el negativo de la pila al positivo del diodo básicamente lo que hace es que la pila los la parte positiva de la pila estaría atrayendo a los cristales a los electrones perdón del cristal tipo N y el negativo de la pila estaría atrayendo entre comillas los los huecos del cristal tipo P hacia la pila entonces obviamente polos tenéis que tener en cuenta que polos opuestos se atraen y polos iguales se se repelen entonces aquí lo que pasaría es que la zona de agotamiento se nos ensancharía porque la atracción de los electrones y de los huecos sería hacia afuera no hacia adentro entonces por eso no nos pasa ninguna corriente y ¿por qué se clasifican los diodos? por la corriente máxima o IF I inferior F que es la intensidad máxima que puede soportar un diodo o sea la intensidad máxima que es capaz de pasar a través de un diodo después tenemos el voltaje de conducción directa que es el voltaje que habría que alcanzar para que los electrones comenzaran a saltar a la unión del cristal tipo P o VF se denomina V sub F que es eso lo que os decía el voltaje a partir del cual el diodo comienza a conducir que más o menos son 0,6 a 0,7 en silicio y 0,2 a 0,4 en germanio dependiendo también del tipo de diodo y demás ahora veremos los tipos de diodo la corriente perdón el voltaje de ruptura o de avalancha que es VBR V sub BR voltaje a partir el cual el diodo conduce de manera que está polarizado inversamente o sea en polarización inversa también un diodo puede llegar a conducir pero que pasa pues que aquí tenemos un problema porque comenzaría a conducir y el diodo se nos puede quemar obviamente normalmente los voltajes de polarización inversa son mucho más altos que el capaz el soportado por el diodo en polarización directa aunque también este efecto que le llaman la avalancha ahora lo veremos puede ser utilizado por ejemplo en diodos avalancha para regular voltaje y demás ahora lo veremos después tenemos la corriente inversa de fuga que es la corriente que circula a través de un diodo polarizado inversamente o sea que cuando nosotros polarizamos un diodo de manera inversa todavía sigue pasando una pequeña corriente que es la corriente de fuga y por eso después veremos en una curva por eso veremos que hay como una especie de la curva no está en el sobre el eje de las x sino que está por debajo un poco ahora lo veremos y después el tiempo de recuperación inverso que sería el tiempo que tardarían los electrones y los huecos en cambiar de estar polarizados inversamente a la conducción en polarización directa bueno y ahora pasamos al segundo en este ya no es tan común pero bueno también conviene hablar de él es un diodo avalancha y está especialmente diseñado para trabajar con la tensión aquella que os había dicho de avalancha o sea tensiones inversas cuando su tensión de polarización inversa alcanza la tensión de ruptura los electrones que saltan a la banda de conducción por la temperatura se aceleran por el campo eléctrico incrementando su energía cinética de manera que cuando colisionan con los electrones de valencia de los átomos los liberan estos colisionan con otros electrones y producen el efecto avalancha de electrones cuyo efecto es incrementar la intensidad sin apenas incrementar la tensión como vemos aquí el efecto en la gráfica esta sería el eje x sería el voltaje y el eje y sería la intensidad aquí sería esta parte de la gráfica sería la polarización directa en la cual tendríamos el voltaje al cual comienzan a conducir 0,6 0,7 voltios dependiendo del tipo de semiconductor y a partir de aquí conforme aumentamos el voltaje aumenta la intensidad y después tenemos en polarización inversa tendríamos toda la intensidad de ruptura por aquí y cuando llega la intensidad de fuga perdón no de ruptura cuando llega al voltaje de ruptura lo que hace es que crea el efecto avalancha que os acabo de comentar y los electrones comienzan a conducir y se produce este efecto en el que la intensidad aumenta y el voltaje más o menos la intensidad aumenta manteniéndose más o menos el voltaje con esto deberíamos de tener cuidado porque los diodos se nos pueden quemar pero este diodo ya está especialmente diseñado para soportar este efecto el símbolo es el mismo que un diodo rectificador y se utilizan como protectores de sobretensión o como fuentes de ruido debido a que crean un ruido entonces como se utilizarían para protectores de sobretensión serían parecidos al diodo zener ahora lo veremos como es el diodo zener si este es el positivo de nuestra pila o la fase y este es el neutro o el negativo se conectaría inversamente de manera inversa como veis el negativo al positivo y el positivo la parte de abajo a tierra entonces cuando hay una sobretensión cuando el voltaje inverso alcanza el voltaje de ruptura del diodo el diodo conduciría y absorbería el pico de tensión derivándolo a tierra bueno pues ahora una vez hemos visto el diodo avalancha ahora vamos a ver el diodo zener y que son bueno pues sus características internas que son diodos de cromo y funcionan polarizados de manera inversa o sea parecido al diodo avalancha cuando su tensión cuando la tensión inversa alcanza un determinado voltaje ellos conducen y mantienen ese voltaje estable si se polarizan directamente se comportaría como un simple diodo con una caída de voltaje de 0,7 0,6 voltios dependiendo del tipo de diodo se fabrican en potencias de 0,25 vatios a 50 vatios y los valores del voltaje de ruptura el voltaje a partir del cual comienzan a conducir polarizados inversamente son parecidos a la serie E24 de las resistencias que si no sabéis que es esa serie os remito a mi tutorial de electrónica básica de resistencias que os lo dejaré más o menos por aquí arriba después el símbolo sería parecido al del diodo rectificador simplemente con la simple variante que tenemos en la rayita tenemos estas otras dos rayas así podemos utilizar esas dos notaciones un diodo zener aquí tenéis uno por ejemplo este es de 36 voltios si no me equivoco a ver que lo vea si de 36 voltios básicamente nos pone el voltaje en la carcasa y ya está como veis 36 voltios así que son bastante fácil de identificar después una utilización como reguladores de tensión estas son la base de los reguladores de tensión se coloca unas resistencias que nos limita la intensidad que podría pasar por el zener y el diodo zener después en paralelo con la carga se conectaría el diodo zener y así nos regularía la tensión pero que pasa pues que esto este circuito soporta bastante poca potencia y que hacemos pues lo conectamos a la base de un transistor que lo que hace es que la mayoría de la tensión de la potencia perdón nos pase por el propio transistor y entonces cuando el voltaje aumenta mayor intensidad pasa por el diodo zener es derivada a tierra de manera que la base del transistor se deja de excitar y entonces pasa menos voltaje pero bueno esto lo veremos más adelante porque todavía no os he explicado que es un transistor muchos de vosotros seguramente ya lo sepáis pero bueno para aquellos que no lo sepan también cuando suba el vídeo os dejaré por aquí arriba el enlace y ahora pasamos a otro tipo de diodo bastante raro o sea es un poco no es muy visto en circuitos pero también se utiliza se fabrican de germanio y tienen una unión Pn bastante pequeñita lo cual le permite operar en frecuencias muy altas y con señales pequeñitas por ello se denomina de señal o de contacto puntual como veis esta sería su símbolo es igual que el del diodo rectificador o el diodo de avalancha también y aquí tendríamos lo que difiere un poco es su construcción interna que se realiza con germanio el cristal el cristal tipo P de germanio el cristal tipo N de germanio y lo que tendríamos aquí sería como un pequeño hilo de un metal que normalmente es tunsteno y a ver si lo podréis apreciar aquí en la cámara aquí tendríamos un diodo detector a ver ahí perfecto se aprecia muy bien como veis ahí tenemos el hilito de tunsteno y aquí abajo sería donde tendríamos la unión de nuestros dos cristales se utilizan para separar la componente de alta frecuencia que es la portadora de la de baja frecuencia que sería la información que escuchamos en radiofrecuencia y este proceso se le denomina la detección los más comunes son el 1N34 y el 1N60 y ahora pasamos al diodo baricap baractores o diodos de sintonía ahora veremos por qué se llaman disintonía o baricap y bueno pues básicamente este diodo lo que aprovecha es la propiedad de que cuando nosotros colocamos así dos chapas cerca y le colocamos un dieléctrico por el medio bien puede ser aire bien puede ser papel cualquier material se produce una capacidad entre estas dos placas si no sabéis lo que es una capacidad os lo invito aquí arriba a mi tutorial de electrónica básica sobre condensadores ahí veréis bastante mejor como es lo que es un condensador y también hablamos si no recuerdo mal de este diodo pero ahora lo estudiamos un poco mejor entonces estos diodos están especialmente diseñados para aprovechar el efecto de la capacidad que se produce entre los dos cristales de una unión de un diodo entonces si lo polarizamos directamente observamos una pequeña resistencia conectada sería como una especie de circuito observaríamos que hay como una resistencia conectada en paralelo con él muy muy baja entonces lo que haría sería un condensador con muchas pérdidas porque la mayoría de la intensidad pasaría por la resistencia y aumentaría las pérdidas en forma de calor de manera que este diodo se conecta de manera inversamente porque así la resistencia en paralelo imaginemos sería de muy alto valor ohmico y entonces lo que haría que habría menos pérdidas por temperatura de manera que por eso se conecta inversamente y aquí tendríamos representada más o menos nuestra curva de un diodo estos diodos varían su capacidad dependiendo del voltaje como veis para un voltaje pequeñito la capacidad es muy alta y conforme vamos aumentando el voltaje la capacidad va disminuyendo perdón exponencialmente y aquí tendríamos su símbolo que sería como colocar el símbolo de un condensador mezclado con el de un diodo y ahora vamos a por qué se denominan de sintonía pues porque se utilizan en aparatos de radio televisiones y demás cuando nosotros por ejemplo le damos simplemente un botoncito en el mando de televisión para sintonizar los canales por eso se llaman de sintonía porque esto básicamente lo que nos elimina es el simple el darle al potenciómetro o al condensador variable que tenían las teles antiguas para sintonizar o las radios antiguas o también las radios actuales tienen este sistema y ahora pasamos al otro bueno y ahora nos movemos al diodo estabilizador estabistor o de referencia en directa y bueno pues que es este diodo este diodo simplemente son muchos diodos en serie conectados en serie y cada uno de ellos produce una tensión correspondiente a su voltaje en el video y Gracias. 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 Ya que en las placas solares es bastante útil eliminar la mínima caída de tensión que podamos tener en la instalación. Y tienen una resistencia inversa bastante pequeña. Y su símbolo es este. Ese sería la contra que tendría, que tiene una resistencia inversa bastante pequeña. Y su símbolo es este. Es igual que un diodo normal, solo que le hacemos estas rayitas aquí. Después, ahora nos movemos a los diodos back o de retroceso, que son una derivación de los Schottky y que tienen un voltaje de codo prácticamente de cero. Pero también tienen un voltaje inverso de ruptura muy bajo. Eso es lo malo que tienen estos diodos. Por lo cual, están limitados a tareas demasiado especiales. Y se representarían de esta forma, con estas dos rayas aquí. Bueno, y ahora pasamos al diodo túnel o Esaki, en nombre a su descubridor. Que era el que os estaba comentando antes. Este es un semiconductor de unión PN, igualmente que cualquier otro diodo. En lo que se diferencia es que tiene una zona de agotamiento muy delgada. Y en su curva, en la curva, cuando lo polarizamos directamente, tiene una zona con resistencia negativa. Por lo cual, cuando aumentamos el voltaje, en algún punto disminuye su intensidad. O sea, que cuando nosotros vamos aumentando el voltaje, esta sería su gráfica. En el resto de diodos, la gráfica sería igual a la de un rectificador o demás. Pero en los túnel, o Esaki, es distinta, como vemos aquí. Tendría aquí el voltaje de ruptura. Y de manera que cuando vamos nosotros aumentando el voltaje, el efecto túnel lo que nos crea, es que cuando llega un voltaje determinado, se crea una resistencia negativa. Y la intensidad comienza a disminuir conforme aumentamos el voltaje. Entonces, si seguimos aumentando el voltaje, ya vuelve a retomar otra vez los valores más altos. Y este efecto se aprovecha como amplificador, oscilador o biestable. Después tenemos aquí su símbolo, que sería una rayita así. Igual que un diodo normal, pero con esta raya. Y ahora más o menos os voy a explicar un poco lo que yo entendí un poco del efecto túnel, porque todavía yo no he dado física cuántica. Esto es un fenómeno nanoscópico, en el cual una partícula, os estoy leyendo, viola los principios de la mecánica clásica y atraviesa una barrera de potencial o impedancia mayor que la energía cinética de la partícula. O sea, lo que yo he entendido más o menos, no obviamente, ya os digo que no he dado física cuántica, la daré este año a final del curso. Pues básicamente lo que hace es que una partícula, según lo que yo tengo entendido, corregirme si me equivoco, pero yo os lo voy a explicar más o menos. Una partícula, cuando se acerca a una barrera de potencial, sería parecido al efecto óptico de cuando nosotros un rayo de luz va hacia un cristal y sale reflejado. Pues bien, en esa reflexión, o sea, cuando la partícula chocaría y se reflejaría, se crearía como una pequeña, aún así una pequeña parte de esa luz, atravesaría el cristal y lo haría de manera de túnel, como veríamos aquí, por eso se denomina efecto túnel. Esto es lo que yo tengo entendido, o sea, la partícula chocaría aquí, saldría rebotada y parte de la energía de esa partícula conseguiría atravesar esa barrera de potencial y se crearía el efecto túnel, que sería que el rayo, en vez de salir así expandido, no saldría de forma de túnel. Ahora, corregirme si me he equivocado. Bueno, ahora nos movemos a otro tipo de diodo, que es el diodo PIN, o PIN. Ahora veremos cómo es. Está formado por tres capas de semiconductores, tres capas, tres cristales, semiconductores, y por ello lo denominan malamente un diodo. No debería de ser un diodo, pero bueno, se denomina así, porque funciona más o menos como un diodo. ¿Qué está formado? Una capa es la positiva, en el medio tendríamos la capa intrínseca y recordemos, del principio del vídeo, que ¿qué es un semiconductor intrínseco? Pues aquel que no está dopado con una impureza, no se le mete ninguna impureza. O sea, sería un cristal de silicio puro, mismamente si el diodo es de silicio o de germane. Y después llevaría otro cristal tipo N. Entonces, esta capa intrínseca lo que nos hace, lo que sería, sería una capa P de alta resistividad o una N de alta resistividad, sería lo que os he dicho, un cristal de silicio puro. Se utilizan en microondas, conmutadores, radiofrecuencia, como fotodetector, como resistencia variable, y también se utiliza como protector de sobretensiones. Y aquí tendríamos su símbolo. Sería como un diodo normal, solo que tendría separada la barrita que tendríamos aquí y la propia barra estaría en puntitos. A continuación nos movemos al diodo GUN. Y este está constituido por dos capas N separadas por una región ligeramente dopada. O sea, que serían dos capas N, así. Un cristal tipo N y otro cristal tipo N unidos. No sería NP, sino NN. Están separados por una región ligeramente dopada. Es lo que os acabo de decir. Entonces, ¿qué nos produce esto? Que cuando le aplicamos una tensión a sus terminales, este también está bastante mal denominado como diodo. Pero bueno, en la zona central del gradiente eléctrico es mayor que en los extremos. Y entonces, cuando se produce esto, el diodo comienza a conducir. Tiene una zona de resistencia negativa. Aquí, como vemos en la gráfica, conforme nosotros vamos aumentando el voltaje, la intensidad subiría. Pero llegado a un punto, volvería a disminuir conforme aumentamos el voltaje. Entonces, se utilizan este efecto porque generan un poco de radiofrecuencia. Y entonces, nos produciría osciladores hasta 200 GHz, perdón, y con arsenuro de galio estarían hechos. Y hasta 3 Terahercios con nitruro de galio. Un Tera son 1000 GB. Entonces, el circuito para hacer oscilar un oscilador con un diodo GUM sería más o menos este. Aquí tendríamos una fuente de corriente continua, una bobina, el diodo conectado directamente y un circuito RLC. Que en un tutorial posterior veremos que es un circuito RLC. Bueno, y ahora nos movemos a un diodo que se puede confundir un poco con el diodo ShotKey, pero que no lo es. Es el diodo ShotKey, o un diodo de 4 capas. Que estaría compuesto por 4 capas de material semiconductor, de manera PNPN o NPNP, mismamente, da igual. Entonces, cuando le aplicamos nosotros una tensión directa entre el ánodo y el cátodo, la unión 1 y la 3 estarían en polarización directa. Pero, ¿qué pasa? Que la unión del medio, o la J2, como tenemos aquí lo presentado, estaría polarizada de manera inversa. Entonces, esto nos crea un efecto también bastante utilizado. Por lo cual, por este efecto circularía poca corriente hasta que aumentamos el voltaje y llegaría al voltaje de ruptura de la unión central. Entonces, cuando se produce este efecto aquí, llegaría al corte y entonces comenzaría a conducir, se produciría una zona de resistencia negativa, comenzaría a conducir más intensidad, hasta llegar a esta parte de aquí, que sería la saturación. Sería más o menos como dos transistores unidos por su base al emisor. Y el símbolo sería este. Es un poco claro este diodo, pero también se utiliza. Bueno, y ahora nos movemos a los fotodiodos. ¿Y qué son este tipo de diodos? Básicamente lo que son, son como un simple diodo normal, y lo que hacemos es colocarle una ventanita transparente, la cual permite el paso de la luz hacia la propia unión PN. Entonces, cuanta mayor luz incide sobre la unión, mayor es la corriente inversa, y por ello se conectan de manera inversa, no en directa, ya que si no, sería como un simple diodo. Entonces, esta sería su curva, como veis, en polarización directa sería como un diodo normal, y conforme le va dando más luz, en polarización inversa, iría pasando más electricidad. Estas serían para distintos valores de luz, pero esto va variando de manera linealmente, no así. Después, ¿qué construcción o qué materiales se utilizan para hacerlos? Se utiliza el silicio para la luz visible, una luz con un valor lambda, o longitud de onda, inferior a un micrómetro. El germanio se utiliza para la luz infrarroja, y tendría una longitud de onda, lambda, de entre 0,8 y 1,9 micrómetros. Después, utilizaríamos fotodiodos de indio galio arsénico, INGAS, con un valor lambda, para ondas, de un valor lambda entre 0,8 a 2,6 micrómetros. Y utilizaríamos el fotodiodo de sulfuro de plomo, para luz con un valor lambda de entre 1 y 3,9 micrómetros. Se utilizan en los lectores DCDs y se utiliza también como LDR, pero esto es relativo como LDR, obviamente, porque su respuesta es mucho más rápida que la de una LDR. O sea, un fotodiodo reaccionaría mucho más rápido que una LDR a las variaciones de luz. Y aquí tendríamos su símbolo, sería como un diodo rectificador normal, simplemente con unas flechitas representando los rayos de luz. Bueno, y ahora pasamos a uno de los diodos menos conocidos, sí, menos conocidos. ¿Qué diodo es? Pues es el diodo que todo el mundo conoce, es el diodo emisor de luz, el LED, Light Emitting Diode, que serían sus siglas. Y estos lo que hacen es que funcionan aprovechando el efecto de que un electrón en materiales conductores, al pasar de la banda de conducción a la de valencia, o sea, cuando un electrón pega un salto a otra banda, lo que hacen es que pierden energía y ésta se manifiesta de manera que de un fotón, esta energía. Los diodos de emisores de luz, los LED, se polarizan directamente y están fabricados de diferentes materiales para conseguir distintos colores. Por ejemplo, tendríamos el Arseniuro de Galio, G-A-S, para producirnos color infrarrojo con una longitud de onda de 940 nanómetros. Después tendríamos el Arseniuro de galio y aluminio, alga-A-S, de color rojo y también se utilizarían para infrarrojo, que nos produciría una lambda o una longitud de onda de 840 nanómetros. Después, otro que tendríamos sería el Arseniuro de fósforo de galio, G-A-S y su color sería rojo, anaranjado y amarillo. Se producen en varios colores. El color rojo, deciros que fue el primero que sacaron, el rojo y el amarillo, y después vinieron el verde, el azul, el ultravioleta y algunos más. Y luego el RGB por combinación de todos ellos. Y este nos produciría una longitud de onda de 630 nanómetros. Después tendríamos los de Nitruro de galio, G-A-N, que nos producirían un color verde y producirían una longitud de onda de 525 nanómetros. Después tendríamos el de Seleniuro de zinc, Z-N-S, nos produciría el color azul y este no tenemos la lambda. Después el Nitruro de galio e indio, In-G-A-N, que sería color azul también y nos produciría una lambda de 450 nanómetros. Después los de Carburo de silicio, S-I-C, sería color azul también y nos produciría una lambda de 480 nanómetros. Después el diamante, obviamente es un diamante muy minúsculo, y nos produciría un color ultravioleta. Y después tendríamos el silicio, que su color está en desarrollo, y el fósforo de galio, que no lo puse aquí arriba, y tenía que haberlo puesto arriba, G-A-P, tiene un color verde y su lambda, longitud de onda, es de 555 nanómetros. Y entonces, ¿qué nos crean estos distintos compuestos? Si sabéis un poco de los diodos emisores de luz, los LED, los distintos colores tienen distintos voltajes máximos, o sea, a partir de un voltaje se queman, obviamente. Entonces, como están fabricados de distintos materiales, cada uno tiene su propio voltaje, normalmente oscila entre los 2,2 voltios o así. Entonces tendríamos el rojo, que oscila entre los 1,8 y 2,2 voltios máximos, o sea, un diodo tiene un voltaje máximo al cual puede ser sometido. A partir de ese voltaje máximo se quema, que los que habréis experimentado bastante con electrónica y demás, obviamente habréis quemado más de un diodo. También os voy a dejar por aquí arriba un enlace a cómo calcular la resistencia para que no se nos queme un diodo LED. Después pasamos a otro color, por ejemplo el anaranjado, entre 2,1 a 2,2 voltios máximo, el amarillo entre 2,1 y 2,4 voltios, el verde entre 2 y 3,5 voltios, el azul entre 3,5 a 3,8 voltios y el blanco sería una mezcla de ojo verde y azul que nos daría los 3,6 voltios. Y este sería el símbolo, sería como un fotodiodo simplemente que las flechas están apuntando hacia afuera, no hacia adentro, porque éste emite la luz. A continuación nos movemos ahora a los diodos láser o también denominados láseres de inyección o ILD. Son diodos LED que emiten una luz monocromática, o sea, solo tienen una longitud de onda y es bastante concentrada, debido a que cuando se fabrican, su capa PN se deposita sobre una superficie que refleja mucho la luz y de tamaño también correspondiente al color que emite. Los diodos láseres se utilizan en lectores, como punteros y como comunicación por fibra óptica. Su curva, aquí la tenemos representada, a partir de bajo voltaje tendríamos la acción no láser y a partir de un voltaje y de una intensidad comenzaría la acción láser y éste empezaría a... a... perdón, de un voltaje no, a partir de una intensidad dada en su curva y a partir de una potencia también disipada nos comenzaría a emitir la luz. Tiene una parte a partir de 200 miliamperios más o menos. Si el valor de la intensidad es menor tendría la acción no láser y si el valor de la intensidad más o menos es mayor a 200 miliamperios comenzaría la acción láser y su símbolo sería igual al de un diodo LED. Después pasamos a otro tipo de diodo que está basado en el diodo fotoeléctrico, en el fotodiodo y es... ¿cuál es? Uno de los más utilizados, sobre todo en el mundo de las energías renovables. ¿Cuál es? Las células fotoeléctricas o las fotovoltaicas. Ellas se basan en el fotodiodo porque el fotodiodo también cuando le da un poco la luz también produce un voltaje. Estos tienen una base, lo que digo, en los fotodiodos y los hay de varios tipos. Tenemos las células de silicio amorfo que serían las que se utilizan para hacer los paneles fotovoltaicos enrollables. Estos tendrían una eficiencia del 6%, bastante baja. Después tendríamos el silicio monocristalino que tendría una eficiencia entre el 14 y el 22%. El silicio policristalino que tendría una eficiencia entre el 12 y el 21%. Después tenemos otras células ya más avanzadas que serían las de arseniuro de galio que tienen una eficiencia del 30%. Y nuevos modelos como, por ejemplo, hace tiempo vi yo ya en un libro que estaban investigando sobre un nuevo tipo de placa fotovoltaica con diamante y podría llegar hasta eficiencias del 50%. Y además, decían que más o menos el precio de la producción del diamante, del diamante artificial, sería más o menos igual a lo que costaría producir un panel solar. Y su símbolo es este que tenemos aquí. Ahora nos movemos al baristor que también lo hemos visto en el tutorial de resistencias variables, pero también es un diodo. Sería una resistencia ya que conduce a partir de un voltaje determinado. O sea, este tipo de diodo mezcla de resistencia sería un diodo que a partir de un voltaje comenzaría a conducir. Como veis, este sería su símbolo y aquí tendríamos su curva. Entonces, este, por ejemplo, el de óxido de zinc comenzaría a conducir a partir de los 200 voltios de manera lineal y el de carburo de silicio comenzaría a conducir de manera exponencial a partir de los 200 voltios tanto positivos como negativos. Su curva es igual tanto en el lado positivo como en el lado negativo. Y ahora nos movemos a unos tipos de diodos que ya estarían en un segundo plano porque son mucho menos conocidos como son el IMPACT IONIZATION AVALANCHE TRANSIT TIME o diodos ruidos. Funciona polarizado inversamente y cerca de su tensión de ruptura. Entonces, al llegar a esa tensión se produce en él una avalancha de electrones aumentando la intensidad hasta una zona de resistencia negativa. Con un circuito, si lo combinamos con un circuito resonante podemos producir oscilaciones con frecuencias de entre 3 a 100 gigaherzios y este tipo de diodos se utilizan en radares y en transmisiones. Después nos movemos al diodo BARIT o BARIT INJECTION AND TRANSIT TIME que es similar al IMPACT pero con la diferencia de que la avalancha de electrones no se provoca por el voltaje de ruptura sino que se alcanza gracias a cargas de menor valor polarizando el diodo de forma directa. Este se polarizaría de manera directa y este de inversa. Y nos movemos al diodo TRAPAT TRAPED PLASMA TRIGGER FRANCEIT que sería similar a los anteriores en funcionamiento. La avalancha se produciría en este por tensión de ruptura y se polariza inversamente. Su frecuencia es más baja de oscilador como oscilador si lo utilizamos de oscilador y se produce por la creación y desaparición de plasma de los electrones y huecos resultantes de la interacción del diodo con las múltiples resonancias. Aquí tendríamos un circuito de aplicación que es más o menos igual al otro. Y luego hay otros tipos ya de diodos mucho menos conocidos como son el ILSA, el SNAP y demás. Por ejemplo, también otro tipo de diodo el diodo de cristal utilizado en las radios galenas pero bueno, no he hablado de él porque ese diodo ya no se utiliza está obsoleto. Bueno, y ahora para comprobar el buen estado de un diodo básicamente lo que tenemos que hacer es colocar nuestro multímetro en la escala de, como veis aquí aparece un diodo en la escala de continuidad y aquí tenemos nuestro diodo que como veis tiene una bandita blanca en uno de sus lados. Esta bandita blanca que no os lo había dicho antes lo que hace es indicarnos voy a iluminar un poco más esta zona, así esta bandita blanca lo que hace es decirnos que este es el lado negativo o el cátodo de nuestro diodo. Entonces, vamos a primero probar la polarización directa de nuestro diodo conectamos aquí el polo positivo a la parte donde no hay banda y el polo negativo del diodo del multímetro perdón a la zona negativa y más o menos como veis ahí nos indica unos numeritos que, eso si no me equivoco es el voltaje a partir del cual conduce este diodo en polarización directa que sería 0,5 o 0,6 pero bueno como veis ahí como estoy tocando con los dedos esta varía esta medida perdón varía un poco voy a poner el diodo sobre la mesa a ver si no varía tanto ahí como veis como lo estaba tocando con la mano variaba bastante ahora ya no varía tanto más o menos 0,5 lo cual es un voltaje de ruptura bastante bueno y ahora para probar si de verdad está bien bien lo que tenemos que hacer es darle la vuelta y polarizarlo de manera inversa si nuestro diodo conduce también de manera inversa está mal y si no conduce de ninguna de las dos formas tanto en polarización directa como en polarización inversa también está mal como veis aquí este diodo está perfecto porque en polarización inversa no conduce y si lo polarizamos directamente conduce bueno y ahora para probar el buen funcionamiento de un diodo LED yo básicamente lo que hago es coger dos pilas más o menos descargadas porque obviamente si conectamos dos pilas en serie nos producen 1,5 voltios cada una y nos daría 3 voltios a la salida entonces esto podría llegarnos a quemar el diodo por eso he cogido una buena y otra que está un poquito desgastada para no quemar nuestro diodo entonces básicamente lo que hacemos es conectar positivo del diodo al positivo de la pila y el negativo de las pilas al negativo del diodo y como veis nos produce una luz azul ¿y cuál es el polo negativo y el polo positivo de un diodo? bueno pues normalmente el polo positivo de un diodo es la patilla larga como vemos aquí pero obviamente en un circuito no nos vamos a encontrar la facilidad de encontrar la patilla larga entonces ¿qué nos han puesto? pues nos ponen un pequeño corte también en un lateral del diodo aquí no creo que lo apreciéis pero en este lado es un corte el lado del corte sería el polo negativo y si aún así dudamos de ello como veis ahí en el interior del led podemos apreciar como dos dos partes metálicas que corresponden al yunque le llaman y la parte metálica más grande sería la parte negativa y la parte metálica más pequeña ahí la apreciáis bien la parte metálica más pequeña sería el positivo y la parte metálica más grande sería el negativo y por último para comprobar el buen funcionamiento de un diodo zener básicamente lo que tendríamos que hacer sería crear este pequeño circuito que correspondería con una fuente de alimentación variable en la cual iríamos aumentando el voltaje hasta que alcanzara el voltaje del diodo a partir del cual el diodo zener comienza a conducir y si vemos que el voltaje se mantiene estable aquí tendríamos que colocar un voltímetro a la salida si vemos que el voltaje se mantiene estable esto quiere decir que nuestro diodo zener está bien como vemos aquí tenemos nuestra resistencia zener que cambia dependiendo del tipo de diodo zener que utilicemos podéis verla en el datasheet y depende del voltaje y también de la intensidad que vaya a pasar por el circuito ponerle una resistencia de carga lo más alta posible para que así nos pase poquita intensidad por el circuito bueno chicos pues espero que os haya gustado que hayáis aprendido bastante con este tutorial yo también he aprendido muchísimo porque bueno a mi los videos me ayudan así a refrescar conocimientos y también a aumentar mis conocimientos así que nada chicos espero que os haya gustado que os hayáis divertido también con el tutorial y venga hasta luego ah y no te olvides de seguirme en twitter en facebook y suscribirte para mucho más no te olvides no te olvides no te olvides